El gobernador Manuel Velasco Cuello entregará precea a Jorge de la Vega Domínguez. México y Guatemala impulsarán prosperidad. La CONAMP celebrará 15 años de creación con actividades en varias áreas naturales protegidas. Resguardan más de 4.000 credenciales para votar. Me gusta saludarlos en este sábado 14 de marzo del 2015. Le presento la información más relevante hasta el momento. La desfragmentación de los ecosistemas en Chiapas representa una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en el estado, advirtió Pedro Álvarez y Casa Longoria, coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El miembro de la CONAVIO señaló que Chiapas forma parte de los estados que integran el Corredor Biológico Mesoamericano, en el cual se ubican zonas prioritarias por su alta biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos como es el caso de la selva lacandona. Indicó que además de ser un organismo que ofrece información, conocimiento científico de alto nivel, así como propuestas para hacer gestión y manejo sustentable de los recursos naturales, la CONAVIO canaliza fondos nacionales e internacionales para aquellas comunidades que llevan a cabo prácticas que promueven la conservación de la biodiversidad. Para TVU, Noticias del Monte Cuarto Poder con la información de Carlos Burguete. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos en Chiapas conmemorará este sábado el Día Internacional de Acción por los Ríos, en el que exhortan a la ciudadanía a generar conciencia y sensibilización, sobre todo a aquellas empresas extractivas a utilizar nuevos mecanismos de operación para evitar la destrucción de estas fuentes naturales de vida. Según la organización civil, dichas celebraciones también para exigir mejoras en las políticas y prácticas de los tomadores de decisiones, un día para educar a otros acerca de las amenazas que enfrentan los ríos y aprender acerca de las mejores soluciones de agua y energía. Ejemplo de ello son la construcción de nuevas presas en el Estado, que deben cumplir con las garantías que benefician a la población, como el de tener acceso a una energía a bajo costo, sin contaminación de los ríos. Actualmente, según el movimiento, hay varios proyectos de ese tipo en el Estado, como la construcción de la presa Chico Hacén II en el río Grijalba, cuya licitación ya fue concluida, la presa Tenosique sobre el río Usumacinta, que alimenta a Tabasco, Chiapas y Guatemala, cuyos objetivos y planeación deben ser en beneficio de la población, así como el proyecto de la presa Cuilco sobre el río Coatán en Tapachula. En estos proyectos de presas hidroeléctricas se debe de generar una energía limpia, que no destruya los ecosistemas de los ríos y que tampoco ponga en riesgo la sobrevivencia alimentaria de las localidades, que no provoque inundaciones. Por ello, en el Día Internacional de Acción por los Ríos, este tipo de organizaciones alzan la voz para que se revisen las leyes en esta materia. Para TVO Noticias de Alimento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Chiapas, Adán Coutinho, explicó que todo está listo para que la entidad participe con su oferta turística en el Tianguis Turístico el próximo 23 de marzo, evento a realizarse en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el titular de este organismo, el Tianguis Turístico es el certamen más importante del sector en América Latina. Participan todos los estados de la República y más de 40 países de Europa y del continente americano. Dentro de la oferta turística que exhibirá el estado, Adán Coutinho adelantó que se presentará la sexta ruta de Chiapas, la denominada Soque, misma que con su promoción se espera beneficiar principalmente a Tuxtla Gutiérrez. Y es que la ruta Soque es un producto turístico del estado que se ha venido fortaleciendo. Contiene destinos atractivos como el Cañón del Río a la Venta, Puente Chiapas, Copainalá, Tecpatán, Coapilla y Mezcalapa. Ello para impulsar la comercialización de estos destinos que integran la ruta mencionada y promover el desarrollo turístico en esa región del estado. El presidente de las agencias de viajes destacó que con la asistencia a este tipo de eventos, es como se han logrado concretar convenios con las grandes agencias mayoristas a nivel nacional e internacional, principalmente de España, Italia, Francia y Estados Unidos, los mercados más importantes a nivel mundial. Por segunda vez consecutiva, una finca cafetalera de Chiapas, ubicada en la región Soconusco, consiguió el premio nacional a la diversificación de productos turísticos este año. Se trata de la finca Argovia, reconocida también en el 2014 con el mismo galardón, pero en la categoría de turismo de naturaleza por su capacidad innovadora y calidad de los productos presentados a los visitantes. De acuerdo con los resultados de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Dependencia Federal de Turismo, la Sectur, en este 2015 la finca cafetalera mencionada obtuvo el mismo premio, ahora en la categoría de turismo de cruceros. Por su aportación se logró una mayor captación de turistas en el estado, mejorando la estadía e incrementando el gasto de los visitantes en esa región. El director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Gastón Ramos Amillán, destacó que la sociedad administradora de la finca cafetalera ha demostrado la rentabilidad que se tiene en esa región del estado en cuanto a servicios turísticos de calidad. Incluso esa misma finca se encuentra dentro de la Ruta del Café, con calidad Tesoros de México, nombramiento otorgado por la Sectur. Explicó que el premio a la diversificación de productos turísticos se divide en alrededor de siete categorías, como son turismo social, turismo de cruceros, turismo de romance, de gastronomía, cultural y de reuniones. Para TVB Noticias de Alimento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Este sábado, en las instalaciones del Instituto de Administración Pública de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello entregará a su homólogo del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, la presea Jorge de la Vega Domínguez, al mérito en Administración Pública 2015, dio a conocer Ediberto Gutiérrez Aguilar, secretario ejecutivo del instituto. En entrevista, el funcionario estatal destacó que esta presea fue instituida por primera vez por el Consejo Directivo del IAP, con el objetivo de distinguir a quienes con sus méritos y ejemplo han contribuido al desarrollo de la Administración Pública de Chiapas y de México, por lo que en esta ocasión fue otorgada al mandatario poblano. Puntualizó que para determinar el ganador de la presea, previamente se lanzó una convocatoria al interior del instituto, en la que posteriormente, sesión, los integrantes del Consejo Directivo recibieron las propuestas de los candidatos a participar y deliberaron otorgarla a Moreno Valle, quien se ha distinguido por contar con una administración sana, comprometida y responsable, como la que encabeza Manuel Velasco Coello. Dicho evento estará presidido por el jefe del Ejecutivo Estatal, así como por Javier Gutiérrez Álvarez, presidente del IAP, y será atestiguado por Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, y asistirán como invitados especiales algunos exgobernadores del estado de Chiapas, entre los que mencionó José Patrocino González Garrido y Jorge de la Vega Domínguez, de quien se toma el nombre de la presea. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. En presencia de representantes de los partidos políticos nacionales, este viernes la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral INE en Chiapas puso bajo resguardo a través de una empresa de seguridad más de 4.000 credenciales para votar, las cuales no fueron recogidas por los chiapanecos y que serán entregadas resguardadas hasta el próximo 8 de junio, es decir, un día después de los comicios federales. En este sentido, Edgar Humberto Arias Alba, delegado estatal del INE en Chiapas, señaló que estas credenciales de cada uno de los distritos electorales fueron entregadas por la Comisión Local de Vigilancia, serán resguardadas en una bóveda bancaria por Compañía Mexicana de Traslado de Valores, Cometra S.A.D.C.B., empresa especializada en la custodia de valores. Reveló que fueron entregadas a personal de esta empresa un total de 4.194 credenciales para votar, las cuales, aclaró, fueron tramitadas pero no recogidas por sus titulares a lo largo de la geografía estatal, al tiempo de indicar que el objetivo de esta acción es garantizar que éstas no sean utilizadas por otras personas en los comicios federales del próximo 7 de junio. Añadió que a partir del 8 de junio estarán nuevamente a disposición de los ciudadanos para que las recojan hasta por un periodo de dos años, durante el cual el INE notificará hasta tres veces a los titulares para que recojan su credencial, pasado este tiempo serán destruidas. El delegado explicó que los chiapanecos que no recogieron su credencial no podrán participar en los comicios federales, sin embargo, aseveró que aquellos que lo hagan después del 8 de junio podrán votar en las elecciones locales, siempre y cuando interpongan un juicio de protección de derechos ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y éste sea aprobado, tal como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. En el marco por el 15 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en distintas reservas naturales del Estado de Chiapas se llevaron a cabo diversas actividades educativas, ambientales, culturales, recreativas, deportivas y artísticas, reveló Joaquín Cebadúa Alba, director regional de la CONAMP. En conferencia de prensa llevada a cabo en la cafetería CESMACH, es decir, Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, ubicada en plaza conocida al poniente de la capital chiapaneca, el funcionario federal destacó que estas acciones tienen el principal objetivo de reconocer la importancia que ha tenido este organismo en las principales reservas naturales del Estado que están bajo resguardo del gobierno de la República, las cuales además son de las más importantes del país. Explicó que la CONAMP se creó el 5 de junio del año 2000, por lo que los festejos por sus primeros 15 años de existencia se llevaron a cabo a nivel nacional, mismos que están dirigidos a reflexionar sobre el papel de esta comisión, los retos que han enfrentado a lo largo del país, así como para definir y fortalecer el rumbo de la discusión colectiva respecto a los nuevos esquemas de conservación y preservación de la biodiversidad mexicana hacia el 2040. Cebadúa Alba puntualizó que los logros de la CONAMP han sido sumamente fructíferos, desde que el equipo de la maestra Julia Carabias Lillo, titular en ese entonces del sector ambiental federal, decidieron implementar un diseño de la comisión que conjuntara todos los esfuerzos de conservación y administración de las áreas naturales protegidas con una participación de la sociedad. Asevero que aunque la conservación de la biodiversidad chiapaneca tiene más de 15 años de haberse establecido, los 10 equipos técnicos con sus subgrupos que atienden las 19 áreas naturales protegidas de competencia federal en la entidad cuentan con un nivel de formación y capacitación como a pocos en el país, ya que tienen los conocimientos más vanguardistas en el manejo integral de fuego y uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El director regional de la CONAMP manifestó que uno de los principales logros fue el incentivar la participación de las comunidades y localidades que se encuentran dentro o en las zonas cercanas a las ANPs, cuyos habitantes se han integrado en programas de conservación, cuidado, manejo, aprovechamiento y han sido beneficiados con empleo temporal, el cual les ha permitido generar ingresos y elevar así su calidad de vida. Para TVO, Noticias Alumento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Los presidentes de México y Guatemala, Enrique Peña Nieto y Otto Pérez Molina, coincidieron en que los acuerdos firmados ayer durante la visita oficial del mandatario centroamericano traerán prosperidad a ambos países y a la región. Durante un mensaje a medios al término de la visita y al que se sumó el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, los presidentes destacaron la firma del protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica para Comercio y Transporte de Gas Natural. El documento, al que también pertenece El Salvador y al que se sumó Honduras a partir del viernes, dará viabilidad a la economía regional e impulsará el crecimiento económico en Centroamérica, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. En el patio de honor de Palacio Nacional, el mandatario mexicano sostuvo que los dos acuerdos firmados el viernes serán la base para impulsar la prosperidad de ambos países y de la región de Centroamérica en su conjunto. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este fin de semana son las siguientes. Tendremos a la tormenta invernal número 9, precisamente postrada sobre la parte occidental del territorio nacional, mantiene eventualidades como caída de nieve en las cúspides montañosas de la parte norte del territorio nacional y algunas entidades del oriente y centro del país. Esto se ve reforzado por la masa de aire frío que le dio impulso al sistema frontal número 41 de esta temporada. En el pronóstico 48 horas, pues bueno, este sistema frontal se mantiene estacionado desde el Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional, reforzando la presencia de lluvias. Incluso se podrían presentar algunas granizadas para entidades del centro y oriente del país en el transcurso de este fin de semana. Vámonos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones. Para la parte noroeste del territorio nacional, la temperatura mínima entre 6 y 7 grados Celsius, la máxima probablemente alcance los 21 grados Celsius y hay incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde-noche sobre esta región. Para la parte noroeste del territorio nacional, condiciones más inestables, lluvias generalizadas acompañadas de actividad eléctrica. Les decía en la carta anterior que algo de granizadas precisamente para la zona montañosa del oriente del territorio nacional, asociado a lo que es el desplazamiento del sistema frontal número 41 y a la entrada de aire frío que se ve reforzado por la novena tormenta invernal. Para la parte central y occidental del territorio nacional, las condiciones son las siguientes. En cuanto a temperatura, la mínima entre 8 y 10 grados Celsius, la máxima podría alcanzar los 15 y 17 grados Celsius de manera generalizada. Lluvias también acompañadas de actividad eléctrica y recordemos también el potencial para la caída de granizo, principalmente sobre entidades del centro del país. Para la parte sur del territorio nacional, las condiciones son las siguientes. La mínima entre 3 y 13 grados Celsius, variando la región. También la máxima podría alcanzar los 27 grados Celsius en porciones de costa y en porción montañosa entre 10 y 14 grados Celsius. Lluvias también acompañadas de actividad eléctrica y también nubosidad importante en la zona de montaña. Esto quiere decir que alguna niebla o neblina principalmente a lo largo del eje neovolcánico que está ligado a la parte sur del territorio nacional. Para el sureste del territorio nacional de manera general se esperan lluvias dado que se estaciona el sistema frontal número 41 y bueno, de manera general tendremos actividad eléctrica y la presencia de lluvias importantes. La temperatura mínima entre 19 y 21 grados Celsius, la máxima podría alcanzar los 26 a 30 grados Celsius variando la región. Para la península de Yucatán algo muy similar, la temperatura mínima entre 22 y 23 grados Celsius, la máxima podría alcanzar inclusive los 34 grados Celsius. Alguna llovizna muy aislada, asociada a lo que es la cercanía del sistema frontal número 41. Vámonos para el Distrito Federal donde esperamos las siguientes condiciones. Para este fin de semana se estará presentando la temperatura mínima de 11 grados Celsius, la máxima alcanzando los 20 grados Celsius de manera generalizada, a excepción del día domingo que es el día más frío donde se espera una temperatura mínima de 8 grados Celsius y una máxima de 17 grados Celsius. Para el día sábado y domingo, lluvias importantes asociado a lo que es la tormenta invernal número 9 en interacción con el sistema frontal número 41. Ya a partir de lunes mejoran un poco las condiciones, pero se estarán presentando algunas lloviznas aisladas a lo largo del Distrito Federal. Esto fue el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Reportó Pamela García. Recuerden seguirnos a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias. Esta fue la información más relevante hasta el día de hoy. Si desea consultar más detalles puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx. Le recuerdo que en nuestra cuenta de Twitter oficial arroba cuartopoder.mx encontrará minuto a minuto toda la información al momento conforme va ocurriendo. Así que lo invito a que nos siga a través de esta cuenta. Que tenga un excelente fin de semana.